Aumenta la hidralana Aumenta la hidralana Jala bien, jala bien Jala bueno Vamos a que encaje No, 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 está bien, está bien Está bien, tranquilo La bote camina, anda aquí Ahí sale Ahora casi me va a caer a la bote Ya, ahora solamente le vas a sacar ahí en la palita No, 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 no Ya, pues, vamos de bien pegado ¡Woo! Vamos tú, le vamos a dejar para la bote y la caña ¡Baja la caña! ¡Baja la caña! ¡Baja la caña! ¡Baja la caña!